¿Qué es la lucha por la independencia? Bueno, las luchas por la independencia es sostener la palabra, pero como un hecho concreto, ser independientes, ser libres, autodeterminantes, defender nuestra identidad, no contagiarnos, sino afianzarlas. Y sobre todo, la obligación de los mayores, la obligación de las universidades, de las escuelas, es darle a los jóvenes, a los niños y aún aquellos muy pequeños, la magnitud de lo que significa independencia. Es no estar atado a lo que no queremos, es que respeten lo que sí queremos y es cuidar, insisto, el arte nuestro, la lengua nuestra, la historia nuestra y honrar a nuestros héroes. Yo creo que partiendo de la premisa que ya planteó en su momento Simón Rodríguez, que era el maestro de Simón Bolívar, que decía que la educación nos va a hacer libres, creo que tenemos muchas luchas por delante, para que realmente nos haga libre la educación, el conocimiento, para permitirnos ser, no solamente hombres de bien y mujeres de bien, que es fundamental en una sociedad democrática, en una sociedad que intente progresar, que intente transformar, sino también que el conocimiento sea una verdadera lucha para que llegue y dé respuesta a los problemas que tenemos como sociedad. Y el rol de la universidad es importantísimo, porque es justamente la cultura necesaria dada desde el lugar y el momento y la forma correcta. Porque no es lo mismo la formación de alumnos, acatadores desde el estatus quo de lo que le dicen que hay que hacer, sino aquel que discute, que cuestiona y que se integra, que participa. Y yo creo que acá en este ámbito, las palabras del rector y esto que veo es justamente la universidad ideal la que queremos, la que da el espacio a los jóvenes para que se realicen con libertad y con independencia. Recordar esta fecha y darles a ellos no solo los nombres, las historias y las condiciones en que lo hicieron y por qué lo hicieron. ¡Gracias! ¡Gracias!